¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a En21, este lunes que vamos a iniciar con una invitada muy especial, yo creo que es la primera mujer que nos acompaña, muchachos les pido respeto por favor, Alfredo Ruiz de laparadigital.com, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos de lujo, por supuesto, no habíamos tenido alguna invitada de calidad como es la diputada, porque no han querido venir, pero ahí la diputada se bajó y aquí está con nosotros en el programa En21. Alfredo Sáenz de porlalibre.com.mx, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este En21, va a estar muy interesante con las preguntas que le vamos a hacer. Le damos la bienvenida a la diputada por el distrito número 12, Georgina Bujanda, Geo Bujanda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gustazo estar aquí en En21, un gusto saludarte, Ricardo, saludar a los dos Alfredos, muy contenta, saludando aquí a toda la doctora. También saludamos a Ale Ortiz y a Lupita Rico, que pronto tendrán su intervención. Yo soy Ricardo Perea, de noticiaslocales.com.mx, MX y comenzamos. Diputada, ¿por qué seguir en la diputación y no renunciar para buscar otra vez tu cargo? ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Bueno, mira, yo creo que, o bueno, hubo una reforma justamente para la reelección, ahorita la campaña no ha iniciado, es una cuestión que en su momento habré de evaluar, de momento pues no es una decisión tomada, sigo siendo diputada y no ha empezado la campaña, entonces pues bueno, ahí evaluaremos esa decisión, Ricardo, no es una decisión tomada todavía, y acuérdate que estamos en intercampañas. ¿No le darás chance a la suplente? Fíjate que no, no es eso, la verdad es que es algo que vamos a evaluar, buscar efectivamente seguir dando el trabajo a la diputación y a la vez pues estar haciendo la campaña con mucho ánimo y con mucho entusiasmo. Es que también te sirve estar en el puesto, ¿no? Estar ahorita como diputado, desde ahí puedes hacer campaña, hombre, o sea, ¿cuál es la bronca, no? Bueno, fíjate Alfredo, que sobre todo algo, yo creo que puedes tener las dos camisetas, pero además me parece que incluso es un ejercicio que evita menos simulación, oye, la verdad. Menos simulación. Sí. Ok, bueno, yo te hablo como en el sentido populacho, ¿no? En el sentido populacho, la raza, ¿no? Que se prende, que está hablando, señalan y no lo ven coherente, ¿no? Ese acto, ¿no? Que realizan, no nomás contiguar, lo realizan muchas personas que ya deben de renunciar porque ya están ahí, o sea, ¿para qué nos hacemos bolas, no? Si ya están ahí en la boleta electoral y aún siguen cobrando su sueldo como diputado, como presidentes, como cualquier otro cargo, ¿no? Como que en el sentido populacho como que no se ve bien, ¿no? ¿O qué me puedes decir tú? Pues que te diría que es una decisión que definitivamente mi equipo y tu servidora evaluaremos, pero de momento, insisto, la campaña no ha empezado, empieza a finales de abril, en un mesecito, estaremos por ahí tocando las calles, entonces, pues, es una decisión que estaremos evaluando, si pedimos o no la licencia de ley. Perfecto. Geo, ¿por qué se va a elegir Geo? A ver, este, ¿porque ya le gustó ir del erario o porque trae algo nuevo? ¿Cuál es la diferencia ahora? Mira, yo creo que hemos dado resultados, yo creo que nos hemos enfocado en dos cosas de manera bien fuerte, Fred, y ha sido las gestiones, hemos hecho muchísimas gestiones a lo largo de la administración, reabrimos la Casa de Enlace, durante mucho tiempo fui la única diputada local que tenía Casa de Enlace Legislativo, hay que recordar que el 12 está muy al norte. Segundo, porque creo que también le hemos dado un valor. Hay gente que luego le da miedo la participación ciudadana, yo te diría que las principales iniciativas que hemos sacado han sido con participación ciudadana, si es más trabajo, pues estoy convencida que podemos seguir representando y representando bien. Entonces, creo yo que en algún momento se planteó justamente esta cuestión de la reelección, porque resultaba ser que quien llegaba, llegaba a aprender al puesto y porque creo que de alguna u otra manera le conocimos mejor el teje y maneje y porque estoy segura que vamos a seguir dando resultados. Ya los dimos, ya hemos estado gestionando, hemos vuelto al distrito y le consta a la gente, hemos estado en todas las colonias trabajando y hemos estado legislando, entonces pues yo creo que podemos seguir dando una muy buena continuidad y ahora sí que te diría seguiremos logrando más. Oye, Geo, y de todos los diputados que integran esta legislatura, ¿qué es lo que nos puedes decir cosas buenas y cosas malas que te haya tocado en estos casi tres años? Mira, me he topado con gente súper comprometida, súper profesional, me encanta que tengo compañeras y compañeros que hemos aceptado que no lo sabemos todo, entonces por lo tanto nadie sabemos todo, entonces más bien yo creo que en esa parte reconocer dos cosas, ponerte a estudiar, checarte la ley orgánica, el reglamento, el tema sobre el que uno va a hablar, investigarlo y tener bien claro que uno no se representa uno mismo, que representas a la gente, entonces creo que esa es la parte más bonita que he visto en muchos compañeros y lo contrario pues sería justamente eso, que hay compañeras y compañeros que seguramente tienen mucha preparación y le echan ganas, pero pues que les creo yo que podrían participar más porque al final del día lo que, el cargo que ocupamos es una representación, somos, imagínate, 33 diputados para todo el estado de Chihuahua, yo creo que podemos dar mucho más. Sí, es cierto que es una legislatura muy religiosa, es decir que van cuando Dios quiere. Bueno mira, yo creo que yo solo puedo hablar por mí misma, la verdad es que por lo general siempre he asistido, creo que tengo solo dos justificaciones y ha sido una, dos por Consejo Estatal de Seguridad Pública y una por Salud. ¿Y quién es el más faltista de ahí, de todo el equipillo? De todos los diputados. Que chisme, que chisme. Pues miren, para serle franca, esa es una pregunta que les podría contestar a Elika Costa que por cierto, Elika Costa le manda un saludote. ¿O Don Rubén o qué? En la Secretaría de Asuntos Legislativos. Creo que en eso, creo que en eso nos fijamos, ¿no? Porque en ocasiones, pues ¿quién se sube más al estrado, no? ¿Quién se queda dormido? ¿Quién asiste? O sea, en eso tú señalas que has tenido nomás dos faltas justificadas, ¿no? Y de subir al estrado, ¿cómo nos has representado, pues, para que lo digas al auditorio? Fíjate que a mí me gusta mucho la tribuna. De hecho, yo extraño mucho la tribuna. O sea, yo creo que en ese aspecto, por eso te digo, no está peleado subirte a la tribuna a defender temas polémicos, a dejar clara una posición, a defender los intereses de los ciudadanos y, por otro lado, estar a gorro en las colonias. O sea, estar representando en la calle a la gente con sus necesidades, más en un distrito como el 12, que tiene un chorro de necesidades, pero sobre todo gente bien trabajadora. Y la verdad, a mí la tribuna sí me gusta mucho, fíjate, me encanta. Me parece perfecto. Oye, bueno, yo te hablo, vamos a irnos a los comienzos. Entonces, cuando antes de ser diputada, tengo entendido que trabajabas en el gobierno estatal, ¿no? Trabajas en el gobierno estatal, en un ambiente de seguridad, ¿no? Y después te volviste, bueno, diputada y también retomaste como que el tema de seguridad en ese tenor. Pero ya como diputada, como que, como cuando uno patalea, ¿no? Al patrón anterior, ¿no? Porque no le fue bien, ¿no? Como que de repente estabas trabajando y con Javier Corral muy a gusto, no sé si no te finiquitó bien o te faltó algo. Porque de repente todo lo que mandaba Corral, a pesar de ser de Acción Nacional, a pesar de que uno te veía como corralista, de repente eras la que te juntabas con otro bloque y eras la que desbarataba todo y eras la que perjudicaba ahora sí la votación de Javier Corral en el Congreso del Estado. ¿Por qué ese cambio o es congruencia tuya política? Mira, yo te diría que creo que Javier Corral en algunos años, puedo decir que le tengo estima y creo que él me la debe de tener también. Efectivamente trabajé en el gobierno estatal, pero también en el gobierno federal, en áreas de seguridad, en el municipio de Chihuahua hace muchos años empecé en las áreas de seguridad, en el Congreso de la Unión. Bueno, yo creo que ahorita Javier Corral se debe sentir bien orgulloso, que él siempre fue un libre pensador y debe estar bien contento que yo como legisladora soy una libre pensadora. Entonces, en aquellas iniciativas de él, que no me parecen convincentes, como fue la reforma electoral, que creo que es inconstitucional y amo el constitucional por mi maestro querido, mi abuelito postizo el ICMAS Pules, en paz descanse, pues yo no podía votar eso. Pero, por ejemplo, metió otras iniciativas y las he respaldado. Yo creo que él debe estar bien contento de saber que así como él siempre se distinguió por ser un legislador, que era libre pensador, que razonaba su voto y que no le encantaba la onda recupera, pues a decir, mira qué chido, ¿no? La GEO también la aplica. Y yo creo que sobre todo, las y los ciudadanos, más que ver, es diputada de Javis, es diputada que de lo era, de Juan de las Pelotas o de las Cuerdas, insisto, creo que la gente nos vota para representar a la gente. Y ahí tenemos el caso del magistrado Duartista, ¿no? Que también ahí te metiste duro y macizo, ¿no? Fíjate que yo no me metí duro y macizo y esa es una confusión buena. Digo, a mí más bien te diría, con el debido respeto, hicimos echar una flor. Yo qué pantalonsote estuve porque me tocó tramitar un asunto como un desafuero, como un juicio de procedencia. Pero hay que recordar que la parte acusadora, como dice la Constitución, el ministerio es público, tiene el monopolio de la acción penal, quien acusaba al magistrado Ramírez y lo sigue acusando, definitivamente es el ministerio público y a mí me tocaba mediar y me siento muy orgullosa del trabajo tan intenso que hicimos para garantizar un proceso donde la defensa, como el ministerio público, pudieron vertir lo que hacía falta. Entonces, en esa parte te diría, fíjate, yo creo que además se ha de sentir bien orgullosa de eso, a decir, miren a Geo, es un rete libre pensadora, cree en los procesos, los lleva bien y cuando algo no le gusta, como la electoral, no la va a votar nomás porque sea mi compa. Oye Geo, hablando ahí de iniciativas, tú metiste una iniciativa de ley para castigar a los que hagan proselitismo con las vacunas, ahora que estamos en el primer día de vacunación de Chihuahua. ¿AMLO hace propagandismo con la vacuna o la usa de manera electoral? Oye, ¿quiere meterse esaña a López Obrador? ¡Ni no que le aplauda a López Obrador! Les voy a decir una cosa, yo creo que no solamente yo... Hace tres semanas o cuatro, no sé cuándo le hago. Hace como unas, yo creo que unas tres semanas, efectivamente, y yo les iba a decir, me siento bien orgullosa de esa iniciativa y me da gusto porque si ustedes se acuerdan las primeras semanas de vacunación en el país, le pedían la credencial de elector a la gente y le tomaban fotos. Y hoy puedo decir, por ejemplo, mi papá se vacunó en el campus, uno de la Watch, Doc, te superamos y soy muy feliz de que ya te hayas vacunado. Y me siento muy contenta porque es un derecho humano que tenemos, el derecho humano a la salud. Entonces, claro que pienso eso, que la vacunación y que otro derecho humano esencial, y más como en una pandemia, donde llevamos la cantidad de muertos que tenemos, ¿eh? Que no se nos olvide que hoy reforma pública, que van 300 mil muertos, ¿eh? 300 mil ya hacen todo el gobierno federal. O sea, y ojalá de verdad que Gatell y el presidente empiecen a darse cuenta que las 300 mil personas son personas, efectivamente, eran personas. Le pertenecían a su familia, fueron esposos o esposas, abuelas o abuelos, los hijos de alguien. No son números, chavos. Entonces, qué bueno, ojalá, miren, ya ven, nos hicieron caso, mandamos el exhorto, no se está politizando la vacunación hoy en Chihuahua. También hay que reconocer cuando nos hacen caso, bien, chavos. No se están politizando, pero van a vacunar casi, casi en junio a la gente. Pues mira, yo esperaría que no sea así. Por ejemplo, te haría, me da tristeza, mi mamá, Tenchini, si me estás escuchando, me daría mucho gusto. Se nos queda afuera, Tenchini, porque tiene 63 años. En todo el estado estaban vacunando gente mayor de 60 años. Mi papá tiene más de 70 años y alcanzó la vacuna. Estoy muy feliz por él. Pero me sigue faltando, ahora sí que, la jefa de jefas por la eternidad, que es mi mamá. Ojalá, de verdad, que en esa parte llegue mayor cantidad de vacunas y que puedan vacunarse. Pero, a ver, a ver, Geo. Pero, ¿sabes qué? Les anuncio una primicia, también de un exhorto que va a meter. ¿Sabían ustedes que los médicos del estado, de primera, segunda y tercera línea, no han sido vacunados? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La parte de primera línea. Ya viene hasta el refuerzo. Ya les dio refuerzo. La parte que está en primera línea, sí. Pero tú métete a hablar con un especialista, con un dentista, con un ginecólogo que de todas formas va al hospital, que atiende pacientes y no están vacunados, ¿eh? Ni en el sector público ni privado. Entonces, pues se me hace, como dices, Alfredo, nos han hecho caso con estos exhortos. Pues yo creo que vamos a pedir uno también para que se tome en consideración, ya de veras, a la gente que se la ha rifado, que no ha dejado de estar, porque también este es el país donde mayor cantidad de personal médico y de enfermería ha fallecido. Entonces, ahora, en el mes que entra y el que sí, ya acaban la vacunación, ¿entonces? No, yo creo que no. Mira, al paso en el que vamos... ¿Cómo está hablando en la plena elección? Al paso en el que vamos, no. Hoy el presidente, me parece que en la mañanera anunció que van, o antier, no me acuerdo, que van seis millones de mexicanos vacunados. Ojalá nos toque, porque, pues, sí tiene uno sus 38 años, ¿verdad, chavos? Pero, pues, yo espero que me toque como, cuando menos antes del 2025, ¿eh? Oye, diputada, pero a ver, tu líder de bancada, el día de hoy, justamente este lunes, pedía que se vacunara a los representantes de casilla. O sea, ¿le importa más lo electoral que los propios médicos que tú estás mencionando? Mira, yo creo que la iniciativa que justamente metió Fernando, que debo decirle, la apoyé, pues, considera justamente que la tarea va a ser larga, va a ser ardua. Quien ahí está en una casilla sabe que está cañón. Y te diré que va a ser un incentivo, pero, porque nadie quiere ir. Pero, exactamente. O sea, lo ves más por el lado de la ciudad. Y ahorita se está batallando algo, yo te diría, yo no cuestiono el trabajo a mi compañero, al contrario, porque es un buen trabajo, pero yo en lo personal creo que de verdad, al personal de medicina y enfermería, ya es justo que les haga justicia a la revolución. Pues vamos bien, o sea, bueno, en sentido, vamos bien en el sentido de la vacunación. Creo que todos somos, todos somos, todos somos, este, finalmente, este, humanos, ¿no? Todos, todos, eh, finalmente tenemos una labor, ¿no? Entonces, empezar con una profesión, empezar con otra, creo que también ahí no, pero fíjate, demerita un poco, ¿no? No, fíjate, pero ahí esa parte, por eso te decía que, este, hay todo un protocolo que establece la Organización Mundial de la Salud, que no está respetando el gobierno federal, tan es así. Muchachos, si ustedes no sabían, a los médicos de Campeche, que ya no vuelven a clase, como la ven, ya los vacunaron a todos. Pero, por sí, fíjate, las vacunas que tenemos, y luego, todavía. Pero el personal médico, tal, no acaba de ser vacunado en el país, entonces, me parece que se tiene que seguir este protocolo, que establece con claridad, quiénes son los primeros que tienen que vacunarse, quiénes son los segundos, quiénes son los terceros. Y aparte, yo sí les voy a decir una cosa, yo sí creo que con el tema de la salud, a mí me interesa que respetemos, y que sigamos las mejores prácticas, y en las mejores prácticas está Nueva Zelanda, y luego a veces pensamos que es nomás el primer mundo, nomás hay que ver el caso chileno. O dos, Brasil está vacunando mucho más. Pero, ¿cuánto se le está muriendo a Brasil? Sí, por supuesto. Brasil, es que con el debido respeto, muchachos, pero pues tienen un gobierno populista totalitario, igual que López Obrador, un canijo que no usa el cubrebocas, que le vale madre, que le dice a la gente, usted júntese, pásese la poca madre. Abrácense. Abrácense. Entonces, no pasa nada. No pasa nada. Este, y van 300 mil muertos, y en el caso de Brasil también, entonces pues yo creo que un poquito de conciencia sí tuvieron, y están vacunando un chorro. Pero el modelo chileno, por ejemplo, en el avance de vacunación, y en la cantidad de casos, mi respeto. Es que mira, igual, si entrevistamos a un líder sindical, nos va a decir que los maestros son importantes. Si entrevistamos al mero McLean, del militar, van a decir que los militares también se exponen. O sea, a los reporteros también. Sí, a los reporteros, que nos topamos con diputadas, que tosen enseguida de nosotros. No están bien, o sea, creo que también los trabajos lo van. Entonces, cualquiera que entrevistamos, por eso te digo. No, 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 espérense, pero es que ahí vuelvo a lo mismo. Uno no tiene que saberlo todo, pero parte de su trabajo, para ser buen servidor público, para representar a la gente como se debe, es cuando menos a llegarte la información de lo que no conoces. Y entonces existe un protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que te dice quiénes tienen que ser vacunados primero. Y los que tienen que ser vacunados primero, son los médicos, el personal de medicina, enfermería de primera línea, luego los de segunda, y los de tercera línea. Pues claro, como el protocolo también de la Organización Mundial de la Salud, que dice que también que las vacunas, o de la ONU, deben destinarse a los países, también que no sean tan ricos, que a los jodidos, a los pobres, son los que menos se les debe ayudar en ese sentido. Yo creo que si nos vamos a esos protocolos, también como que demeritamos un poco, yo creo que también debe exigir la conciencia. A ver, mira, yo creo que es la conciencia, pero dos, esos protocolos están hechos justamente para tener en claro cómo puedes prevenir y contener una pandemia. Y en ese sentido, vuelvo a lo mismo, un ginecólogo, por más medidas de seguridad, que la desee las manos, que use su cobre o casi todo, esté expuesto a mayor riesgo. Los dentistas están a 30 centímetros de la boca de una persona. Si yo me contagio como dentista, como ginecólogo, voy a seguir en la consulta y el riesgo de propagación de la infección va a ser mayor. O sea, si no es nomás de puro cotorreo. Ahora, yo también estoy de acuerdo contigo y en eso también con los propios líderes sindicales y con los maestros. Nos urge que las niñas y niños sean visibles. Vayan a la escuela, eh. Deja tu cara a la escuela, no nada más. Que sean visibilizados en los semáforos COVID. ¿Se han fijado que ahorita vivimos en una sociedad que parece que ya no ve a las niñas, a los niños y a los adolescentes? ¡Tacanijo! Pues sí. Bueno, ya cumplimos con el IE. Ahora sí vamos a hablar de grilla. Te topas inminentemente con alguien que te derrotó hace casi cinco años. Nadia Siqueiros, te vuelves a enfrentar a ella. ¿Le tienes miedo, Bujanda? No, la verdad no. No tengo el gusto de conocerla mucho. Le he saludado. No sé quién es. ¿A quién es? Creo que es buena, o sea, creo que es buena onda, creo que es chida. Este, no, me han dicho que es muy chida. Este, yo te diría, no, creo que de verdad ella está haciendo su charma, yo estoy haciendo la mía, y espero un proceso de cordialidad. En la democracia se gana y se pierde. En el 2016 en comisión permanente en el PAN, cuando yo también quise ser diputada por el 12, gana Nadia Siqueiros, y yo dije, me aguito, Simón, pero le sigo en la chamba. En el 2018, pues este es el juego de la democracia, yo también me inscribo, y salgo favorecida por la permanente. Creo que ella se molestó, pero eso ya depende de ella, no de mí. Y a Víctor Quintana, ¿tienes miedo? No, fíjate, la verdad es que conozco a Víctor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está viejito o por qué? No, porque lo conozco, sé que es una persona, espero que sea una persona de palabra, que sea una persona congruente. No es tracionero, dicen que no es tracionero. Bueno. Qué sarcástico, tocayo, te diste. Ay, el veneno sáenz. Oye, Alfredo, creo que Andrés Manuel, piensa lo contrario, hay por ahí, circulando en redes, una carta de expulsión contra Víctor Quintana, hay por ahí, una serie de declaraciones de Víctor en ese sentido en Morena, pero bueno, no me tocará a mí cuestionarlo, yo creo que los militantes de Morena son quienes cuestionarán en ese momento a Víctor y le preguntarán, mi Víctor, ¿qué onda con la congruencia? Y creo que, creo que Víctor lo hará y lo contestará. Pues claro. Es un hombre académico, entonces creo yo que es una persona, pues muy pensante, entonces yo te diría, pues él, 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 juegan a, sí, sí juegan a tres. Que le cocinan, a él le cocinan ya las rayadas de parral, por eso se enojan allá también. Con la borral, con el caballo. Pero mira, más allá de eso, yo creo que, no sé qué piense la gente de Morena, te digo, fue un cuate expulsado de Morena, fue un cuate que no fue incluido en la encuesta al candidato gobernador, y le dieron de premio a Consolación ir por el Distrito 12, yo respeto mucho a Víctor, y creo, insisto, que es un excelente académico, y estoy segura que va a ser una campaña muy interesante ahí al norte, norte de la ciudad. Pero o sea, a Siqueiros la quitaron porque precisamente ofendió en tribuna a Víctor Quintana, lo cuestionó sobre el uso de los recursos públicos a través de las despensas, la quitan, y es porque llegas tú, eso es lo que dicen. Bueno, yo creo que es una versión de nadie, yo te podría decir hace dos años antes de eso, yo había concursado justamente, había metido mis papeles en la permanente, eso es algo que le tocará contar a ella, yo cuento mi experiencia, en el 2016 gana nadie, en el 2018 yo digo, creo en la contienda limpia, y la gano yo, y ya, eso es todo lo que te puedo decir, ese tipo de señalamientos que no me constan, de los que no soy parte, le tocará contestarlos a los que estén metidos en ella. ¿Y Lluvia Velázquez? Lluvia Velázquez, fíjate que me han hablado muy bien de ella, me han dicho que es una mujer muy preparada, muy inteligente, la verdad es que creo que va a ser, insisto, una contienda de mucha altura en el Distrito 12. Conozco muy bien a Víctor Tana, conozco muy bien a Conchita, del Partido Verde Ecologista, a Nadia, la verdad es que nuestro trato ha sido nada más, de qué onda, cómo estás, muy bien, y tú, bien también, hasta luego, con permiso, adiós, no te pudiera decir eso, de Víctor sí, lo conozco bastante bien, de Conchita también la conozco, a Lluvia, mi trato con ella también ha sido muy corto, sé que fue delegada a Profeco, sé que es una mujer capaz, inteligente, pero no puedo hablar más allá de lo que no conozco. Muy bien, así están las situaciones ahorita, en el, pues bien, ahora vas para, volver a reelegirte, como dice el tocayo, no rugir el hueso, como dijiste el tocayo, de nueva cuenta. ¿Le gustó el hilerario? ¿Por qué razón? No, no seas así, tocar con hilerario, es la dieta, por la dieta, por los bonos, es para ayudar a la gente, tocayo, en ese sentido. Bueno, mira, yo sí creo de verdad que el servicio público puede dignificarse, sí creo de todo corazón que se pueden hacer las cosas mejor y se pueden hacer las cosas bien hechas, sí, sí creo que se tiene que tener vocación de servicio para el servicio público, pero tenemos esta mala idea justo de que ya me gustó el hueso, la dieta y la mano del muerto, pues porque desafortunadamente vivimos en un país, es la mano del muerto, vivimos, vivimos en un país donde desafortunadamente ha faltado justamente la consolidación de las instituciones y que tengamos claro que los servidores públicos, no los de la nación, los servidores públicos y los representantes populares trabajamos para todas y todos, nos pagan con los impuestos y representamos, no nos representamos a nosotros mismos, sino a los demás. Bueno, esto es el 21, ¿con qué nos vamos mi querido? Alfredo Ruiz de la Parada Digital.com Nos vamos con lo siguiente, bueno, vemos constantemente que los ciudadanos, a las personas que buscan reelegirse en cualquier otro puesto, pues tienen dos opciones y ellos lo dicen, el primero, si jalaste, si trabajaste por el bien de la ciudadanía, tienen mi voto y si no, pues olvídate de él, entonces queda con el ciudadano que nos está escuchando, viene el trabajo que ha realizado por ahí la diputada, usted lo puede ver ahí en sus redes sociales, también el trabajo que ha realizado y ya de usted dependerá si verdaderamente la quiere volver a ver en ese reino. Alfredo Sainz de porlalibre.com.mx ¿con qué nos vamos? Geo, a ver, ¿con Maru o con Corral? Con los principios de democracia por una patria ordenada y generosa, porque de verdad creo que entre otras cosas el PAN defiende la dignidad de la persona humana y yo me voy en los proyectos que me convencen y en este momento por supuesto que apoyo con todo a Maru Campos porque me queda claro que será la próxima gobernadora de Chico. Yo soy Ricardo Pérez de noticiaslocales.com.mx y me voy, Geo, con esta pregunta, ¿se quedará el partido al que tú representas sin candidata a la gubernatura por cuestiones de corrupción como lo está llevando a cabo ante el Poder Judicial? Yo creo que no será el caso, pero a mí no me gusta hacerle a la divina. Fíjate que decía una frase de un compa que me gustó un chorro, no puedo ser guapo y adivino y yo ya soy guapa, muchachos. ¿Con qué te vas, Geo? Dilos, ¿con qué te vas, Geo? Me voy con un gustazo de estar aquí con ustedes reafirmándoles que vamos a seguir trabajando duro y fuerte por el Distrito 12, que vamos a seguir trabajando duro para representar a las y los ciudadanos y que estoy convencida que juntos seguiremos logrando más. Muchas gracias, Geo Bujanda, diputado del Distrito número 12, representando Acción Nacional, Alfredo Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo semana. Alfredo Sainz, gracias amigos, nos vemos. Yo soy Ricardo Perea, saludos a Ale Ortiz y a Lupita Rico. Esto fue en 21, muy buenas noches. Oigan, qué chido esta entrevista. ¿Cómo se está? La pena. No tuve chance de ir a comprar